En el primer trimestre de 2024, Baja California Sur se posicionó entre las cuatro entidades del país que registraron los incrementos más altos en su actividad económica, con una alza de 2.9%, de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así lo dio a conocer Maribel Collins, titular de la Secretaría de Turismo y Economía, quien precisó que es el sector de servicios derivado y la actividad turística lo que impulsa de manera significativa la economía sudcaliforniana. Asimismo, destacó que Baja California Sur ha tenido un desarrollo sostenido en los últimos años gracias a la diversificación económica que incluye la pesca, minería, agricultura y la industria manufacturera.